Aquí a la gente le gusta que te metas con ella. ¿Cómo? Sí, güey. Al gordo le dices gordo. Como el rincón de diario se la vienta. Al chaparro le dices chaparro. Al alto le dices salto. Y verás lo que va a suceder. ¿Y al basurto qué le dices? Pues no le puedo decir más que ojos bonitos. ¡Ojitos chispitones! ¡Ojitos chispitones! Entonces, me toca la siguiente intervención. Aplico lo que me dicen y lo que veo. Y pum, reventamos. A huevo. Pero al principio, cabrón, se siente feo. Porque tú llegas con algo que traes, cabrón. Y dices, esto me funciona aquí. También me va a funcionar acá. Entonces, aquí quiere decir que la fórmula no está escrita. Es un freestyle. ¡Exacto, cabrón! Es un volado. La vida es un freestyle. Es un volado. Y te conviertes, y te pasa en el escenario, que te conviertes en psicólogo. A veces la gente tiene más ganas de imitaciones. A veces la gente tiene más ganas de canciones. A veces la gente tiene más ganas de chistes. Hay que ver para dónde. Para dónde le llega el público. Y es que, como dice el buen Alex Fernández, me acuerdo que en un video dijo el güey, me dice, güey, es que viene gente de provincia, como nos decían antes provincianos, güey, agarren la banda, dice, güey, aquí comenemos tortas de chilaquiles, güey. Es otro pedo diferente. Sí, no, no. Sí, sí, están buenas. No es por hacer menos. Pero a lo que refieren, o sea, pues aquí ahora sí que es otra cultura, es otro estilo diferente. Y güey, vienes para acá, eres chingón, ábrete. Claro. Hazlo. Ábrete a cosas nuevas, estúdiale. Exactamente. Exactamente, güey, sí. Pero hay una cosa muy importante. Si no te caes...